La Feria de San Agustín Con tiempo, tanto se contratan las actuaciones con muchos meses de antelación, como las distintas atracciones mecánicas que se ven mermadas en las últimas ediciones precisamente por la coincidencia de otros festejos en otros municipios, en otras localidades, que han variado sus fechas y que han afectado, como es natural, a la presencia de atracciones mecánicas fundamentalmente en la Feria de San Agustín. En esta edición ha habido que estructurar el recinto ferial en virtud de la demanda que ha habido de casetas. Y aquí sí hay una cuestión que quiero especialmente señalar y es el reconocimiento y el agradecimiento a todos aquellos colectivos y personas que hacen posible esta feria. No solamente por la parte de las cofradías, el montaje de sus casetas y el montaje en el propio ferial, sino a todos aquellos otros colectivos de carácter deportivo, de carácter educativo, de carácter cultural, que sin ello sería imposible preparar ese nutrido, ese abanico, exposición o contenido de actividades que van dirigidas, lógicamente, a todos los sectores de población. Una feria se prepara para que tengan su actividad y su atractivo y su incentivo desde los pequeños, que son el objetivo uno, los niños, los jóvenes fundamentalmente, y también, como no, el personal adulto y la tercera edad, las personas mayores que tienen también su programación específica en ese menester. Todo ese esfuerzo que se ha hecho de manera coordinada y que se viene realizando también en materia de coordinación de recursos y especialmente de seguridad, que es lo que más nos preocupa. Nos preocupa, como es natural, y visto lo que ocurre y viene ocurriendo en los últimos años y recientemente, estos festejos no pueden convertirse en algo lamentable y hay que afinar muy bien en lo que es materia de prevención y, sobre todo, de supervisión de toda la instalación de atracciones mecánicas, las cuestiones eléctricas, las atracciones mecánicas propiamente, y que todo funcione como tiene que ser y supervisado, sobre todo, por el personal apropiado e informado como debe ser. Todo este esfuerzo que se viene realizando tiene una cantidad detrás, que son 137.000 euros, lo que cuesta la feria de Linares, 137.000 euros. En esta ocasión, además de la reestructuración del ferial, que entendemos es mucho más práctica, es mucho más conveniente y, como digo, va en función de la demanda de casetas que hay, hay algunas nuevas a las que le deseamos los mejores éxitos y también se ha incrementado lo que era la iluminación. Había, desde varios años atrás, muchas personas, la ciudadanía nos comunicaba que podía eso iluminarse mejor. De hecho, en este presupuesto ya hay un incremento en el presupuesto que se realizó en el mes de diciembre, donde estaba incluida, como es natural, la feria del 2016. Ya estaba incluida una ampliación de lo que es la iluminación. Se van a establecer cuatro pórticos en los lugares claves de entrada al ferial, así como del paseo, que también se iluminará y ello, pues, redundará por su expuesto en un mayor esplendor y atractivo. Pero eso sí, siempre de una manera racional, de una manera coherente y con el sentido común y en virtud de la economía. Así de sencillo, no tiene más vueltas de hojas, ¿no? Pero hemos conseguido una feria acorde, digna y coherente con la capacidad de Linares y su propia naturaleza. Una feria que entendemos que es razonable, que es racional, que va a ser atractiva, que tiene contenido y que es donde se le ponen los mayores afectos y los mejores cuidados y, por supuesto, atención, tanto por parte de la área de festejos, que es natural, la parte que representa Macarena como concejal, o la parte de obra y servicios, que es clave también en la organización de la misma, por parte de Joaquín Robles. Empiezan a buzonearse en todo y cada uno de los domicilios en nuestra ciudad el programa de feria. No me voy a poner aquí a extenderme demasiado y, además, porque, como digo, hay debida información y pormenorizada en ese programa que todo el mundo espera ojear ansioso. Pero sí quisiera, al hilo de lo que decía Juan, destacar todas las actividades deportivas, eminentemente deportivas, que componen el pórtico de feria, cada vez son más. Y yo me sumo al agradecimiento que hacía el alcalde a todos esos colectivos que, con su esfuerzo y con su trabajo, organizan año tras año este tipo de actividades, de competiciones, que dan contenido, sin duda, al pórtico de feria y al programa de feria. Por supuesto, también mención especial al concurso nacional de Tarantas, esperadísimo que la semana que viene ya pasará por su recta final después de unas magníficas fases selectivas que han llenado de flamenco el mes de julio. Y, bueno, empezar a decir que este año, aunque yo creo que ya hay mucha gente que lo sabe, pero es el momento de recalcarlo, de incidir el día 26 por la noche habrá actividad en el recinto ferial. Aparte de ese concierto de rock que ya todo el mundo conoce, hemos, después de mantener diversas reuniones, todos aquellos colectivos, aquellas casetas que quieran funcionar el día 26, que yo creo que al final van a ser todas o casi todas, podrán hacerlo. Y, además, como en el programa de feria figura, pero también quiero hacer aquí mención, esa noche del día 26 será el día del niño. Todas las atracciones estarán a un precio reducido, tanto la de niños como la de adultos. Así que esa noche de preferia yo creo que ya es una buena… dejará un buen sabor de boca. La feria oficialmente empezará el día 27 con la cabalgata y con los fuegos artificiales y con el encendido del alumbrado al que el alcalde hacía mención, que estará en el paseo y en el antiguo recinto ferial y en los dos accesos, tanto en eriazos como en la fuente del pisar, al parque multiuso. Y, en fin, luego los conciertos que todo el mundo conoce durante los días 27, 26, 27 y 28, con Manuel Carrasco y Sergio Dalma, además de esas figuras del rock, programación en el teatro, que también viene ahí muy detallada y pormenorizada. Y, bueno, en fin, decir que seguimos día a día trabajando en la organización. Hablaba Juan de la seguridad. El viernes tendremos esa última reunión de coordinación, tanto de policía local como de protección civil, como de Cruz Roja, como por parte del área de obras y servicios. Y todavía el medio agosto son días duros de trabajo para conseguir una edición de feria espléndida y, sobre todo, segura, como decía el alcalde. Feria infantil por la mañana en el Parque Mariana Pineda, caseta municipal plagada de artistas fundamentalmente locales. Sigue siendo el sitio y el lugar donde todos nuestros artistas, que afortunadamente son muchos, nuestra orquesta y nuestros cantantes, esperan año tras año poder aparecer y reaparecer delante de su público. Y, como digo, es una edición que esperamos. Hemos trabajado de manera concienzuda y esperamos que sea del agrado de todos. Y, en fin, por encima, para no dejarme nada y para tampoco incidir mucho, como digo, en un programa que todo el mundo tendrá oportunidad de ver, le paso la palabra a Joaquín para otro. Nos situamos, ponemos como centro la caseta municipal, que todos sabéis en dónde se ubica. A la derecha, esas casetas que últimamente estaban más destinadas, de alguna manera, a la gente más joven, esas permanecerán igual. Las de la parte izquierda de la caseta municipal también, con un funcionamiento algo más tradicional. Y luego, en frente de la caseta de izquierda unida, habrá una nueva. De esas son las de dimensiones más pequeñas. Ahí estará la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y la de Protección Civil y Bomberos. Y algunos mesones que antes estaban situados un poco más abajo se subirán arriba. Eso, finalmente, todo el mundo verá cómo queda la nueva distribución del recinto ferial. Lo que hemos hecho es compactar todo para que no queden huecos, adecuándonos, como digo, al número de casetas que tenemos. En total, si me pregunta el total, Jessica, pues son 13, creo, ¿no? 11, 12, 13, 14, creo. ¿Nueva o una? ¿Nueva o una? Sí. Hemos preparado el ferial para albergar hasta cinco, pero al final solamente ha sido una. Como digo, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, a los que desde aquí, como hacía antes el alcalde, les deseamos muchísima suerte y agradecer a todos esos colectivos que año tras año siguen manteniendo su caseta en la feria y siguen trabajando por y para Linares. Muchísimas gracias a los que permanecen. ¿Pero ya no han acción de muchos colectivos? Había. Es decir que desde hace ya varios días, el personal de Obras y Servicios, lógicamente, y como ha habido que hacer la adecuación esta para las nuevas casetas, para la nueva instalación de casetas de carpas, pues todo el personal de Obras y Servicios han estado allí trabajando y no solamente con los anclajes de las casetas, sino también con el tema de evacuación y servicio de agua potable, lógicamente porque al disminuirse las medidas de las casetas se quedaban esas redes fuera y ha habido que reestructurarlas. Decir simplemente eso, que todo el personal de Obras y Servicios estamos, lógicamente, no solamente en el ferial, sino adecuando y adaptando todo aquello que rodea el entorno del recinto ferial. Vuelvo a decir que el otro día estuvimos hablando de esto, no es por reincidir, pero que estamos trabajando, que esperemos que todos tengamos una buena feria, que no pase nada, que se transcurra con toda normalidad, que la gente se lo pase bien y felicitar a todo el mundo por una nueva feria que se avecina. Bueno, vamos a ver. Como bien ha dicho Macarena antes, ya estaba contemplado en los presupuestos que se elaboraron en el mes de diciembre, se incrementó la partida presupuestaria que hay todos los años para alumbrado de feria y Navidad y se ha incrementado esta partida precisamente para embellecer y darle otro colorido, un colorido especial a la feria. Ya estaba previsto y, como bien ha dicho antes el alcalde, pues se van a montar cuatro pórticos. Y paso a decir dónde, porque no hay ningún problema y lo vamos a ver dentro de unos días puestos. A la entrada del Paseo de Linarejo se pondrá un pórtico de feria como ha existido cuando la feria se hacía en el paseo. Además, se van a instalar luces a lo largo del paseo. En la entrada a la Estación de Madrid, antigua, por las escaleras hacia mitad del paseo, ahí se va a colocar otro pórtico y toda esa calle que se asfaltó hace dos o tres años para cruzar la Estación de Madrid también irá iluminada con arcos luminosos, vamos, irá iluminada con esos arcos de feria. Otro pórtico colgado en la entrada al recinto ferial por el Iazo de la Virgen, donde está la cabria, y dos pórticos que se instalarán en la Fuente del Pisar a la entrada de Mariana Pineda al recinto ferial. Esa es la novedad de este año del alumbrado de feria y como vuelvo y quiero hacer hincapié de verdad por ese tema que tú decías de las redes sociales, que esto ya estaba presupuestado desde el mes de diciembre y estaba previsto para esta feria el instalar estos pórticos y este alumbrado de Navidad. Y todo tipo LED, donde el consumo es mínimo. Todos sabemos que ya en Navidad, desde hace varios años, se instala todo tipo LED y podemos decir que, lógicamente, el ahorro en consumo energético y, lógicamente, contribuimos también al medioambiente, al mantenimiento del medioambiente.